La función fundamental del Estado o de una organización es el monopolio de la defensa. Europa necesita una política común de seguridad y de defensa que sea efectiva. Aquí en España nos gusta mucho el buenismo y nos parece que nosotros no tenemos enemigos. Pues sí los tenemos. Hay un señor que se llama Vladimir Putin que es un enemigo de Europa y es un enemigo de todo lo que Europa representa y está dispuesto a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos y está dispuesto a utilizar todo tipo de ataques suaves, indirectos, para destruir Europa. Y hay que caer del guindo de ello y darse cuenta que sí tenemos enemigos y se llaman Rusia.